¿Qué tal amigos de Agroinforme? Qué placer reencontrarnos en esta jornada de lunes 12 de febrero con algunas lluvias que se han registrado en forma esporádica en el territorio nacional, pero que viene bien al sector agropecuario. Se prevén más lluvias también para los próximos días, según meteorología. Vamos a comenzar a desarrollar la información agropecuaria esta mañana. Hoy vamos a estar dialogando con Sebastián Paniza, un trabajo realizado por el Instituto Plan Agropecuario. Vamos a hablar también con el ingeniero Alberto Cruces por el tema de la situación de los cultivos de verano y con el presidente del Banco de la República, el economista Salvador Ferrer. Estamos en Semana de Carnaval y así comienza este programa. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Agua que me achicharran. ¡Gracias! 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 Servicio Agil, Flexible y Personalizado Presenta el siguiente espacio Vamos a comenzar a desarrollar la información agropecuaria en esta jornada de lunes. El Instituto Plan Agropecuario nos presenta una entrevista con Sebastián Paniza porque se viene organizando el encuentro del ovino y la granja en el mes de marzo. Los detalles aquí en Agroinforme. Bueno, la propuesta del Encuentro del Ovino y la Granja nace de un curso de producción del sur, de un curso de producción ovina que se dio en las sociedades de fomento Rincón del Colorado y la sociedad de fomento Bellavista en la zona de Cerrillo y bueno, cuando terminamos ese curso de producción fue que decidimos juntarnos algunos productores y hacer algo más por el ovino y ahí nace el Encuentro del Ovino y la Granja. Lo primero que hicimos fue una exposición ovina con los productores más allegados y conocidos de la zona que de repente alguno no tenía capaz acceso a lo que es exponer de repente en otras exposiciones más grandes como es el Prado o alguna otra expo. y bueno, la idea era plantearles un lugar para poder hacerlo. Nos fue muy bien, tuvimos una linda concurrencia y bueno, de ahí para acá empezó a crecer año a año este encuentro del ovino y la granja que siempre decimos, ese es el nombre, pero en realidad lo que queremos reflejar es el ovino en la granja justamente por la característica de los predios de canelones que son más bien granjeros y al ovino introducirlo en un sistema productivo, digamos, sumando a una producción de repente ya existente. Algunos productores nos ha pasado que han cambiado totalmente de rubro y dejando solo el ovino como rubro principal y muchos que, bueno, lo han sumado a su producción a la que ya tenían, ya sea frutiortícola o bueno, otros tipos de producción, digamos, que ya tenían en el predio. Así es que fue creciendo, fuimos logrando el apoyo y digamos una relación cordial más como ya de amigos entre diferentes instituciones, entre ellas el Plan Agropecuario por supuesto, el Sur, la Intendencia de Canelones, la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, el INEA, bueno, y seguramente me estoy olvidando de alguna, pero bueno, la verdad, ese tipo de contacto y de relación que mantuvimos, que tuvimos y que seguimos teniendo por suerte trabajando en fomentar lo que es la producción ovina. Y bueno, como un eslogan, digamos, decimos siempre que somos productores trabajando para productores. Y bueno, nuestro principal objetivo es el fomento de la producción ovina a pequeña escala. Para eso tomamos una herramienta que conocimos a través de línea, que la estaba desarrollando Comisión de Fomento Rural, como son los fondos rotatorios bovinos. Le hicimos unas modificaciones que entendíamos necesarias para nuestros objetivos. Y bueno, empezamos a trabajar con esa entrega de fondos rotatorios bovinos, que bueno, ya llevamos entregado, ahora no recuerdo bien el número, pero más de 250 hembras a diferentes productores en lo largo de estos 7 años que venimos trabajando. Esta edición que se viene es la sexta edición, nos comimos una en el medio por la pandemia, que no pudimos hacer, pero bueno, ya hace 7 años, un poquito más, que estamos trabajando con esto y bueno, que seguimos fuerte y bueno, posicionando a este evento, que lo llamamos el Encuentro de la Granja, como un evento ya de referencia para el departamento y bueno, y un encuentro maravilloso para los productores, sobre todo, vino. Bueno, este año el Encuentro de la Granja, ya a partir del año pasado, de la edición anterior, hicimos un cambio en el funcionamiento, sobre todo lo que tiene que ver con la parte de comida del evento, digamos, que era un punto flaco que nos habían quedado en eventos anteriores, y bueno, que acabamos corrigiendo año a año. Este año lo vamos a desarrollar de igual manera que el año pasado, con propuestas de food truck, además de parrillas y otros temas de alimentación también, tratando de contemplar todas las necesidades, sea tanto comidas vegetarianas, comida para celíaco y demás, bueno, para que nadie se sienta excluido de poder concurrir a este evento. Eso es lo que tiene que ver con la parte más del evento en sí, digamos, del disfrute del público particular para el público más productivo, que es el principal foco que tenemos. Bueno, estamos organizando diferentes charlas, que en este caso el que va a estar referente con estas charlas es Hernán Bueno, justamente del Plan Agropecuario, que ya el año pasado nos dio una mano también. Y bueno, este año tuvo la acertada idea de hacer una consulta a todos los productores, que se está haciendo y lo pueden buscar en redes, para llenar un formulario y ver qué necesidades tienen los productores para construir juntos el ciclo de charlas que se va a dar dentro del evento, para que sea ajustado a las necesidades de todos los productores que quieran concurrir y puedan concurrir. Eso es lo que tiene que ver con la parte más productiva y de capacitación, llamémosle. Bueno, vamos a tener una exposición novina con muchísimas razas. Ya el año pasado tuvimos cerca de 200 y pico animales. Este año seguramente tengamos un poco menos porque preferimos limitar un poco la cantidad y ir un poco más a la calidad. Van a haber solo animales de bozal, a diferencia de años anteriores. Pero bueno, sumamos, por ejemplo, razas negras, de lana negra, que bueno, eso es algo que viene creciendo también a nivel país. Así que bueno, las vamos a tener presentes allí también en el encuentro de lovina y la granja. Bueno, es una exposición novina de primer nivel. Ya venimos, la verdad, siendo reconocidos en lo que tiene que ver con la parte del juzgamiento de esos animales que tienen sus premios y que son reconocidos después a la hora de, bueno, de esos reproductores ponerlos de repente a la venta. Pero lo más importante que se genera y que es realmente el objetivo principal es generar ese, como decíamos hoy, ese encuentro entre productores, que bueno, es una característica que todos los productores, y creo que todos sin excepción de verdad, nos resaltan año a año, que bueno, que es una exposición que es realmente muy familiar y que se lleva mucho más allá de lo que son las intervenciones de las instituciones con la capacitación, se llevan muchísimo conocimiento de intercambiar con otros productores, que bueno, es parte de lo que queremos apostar nosotros. Bueno, sí, siempre que tratamos de enfocar a lo que es toda la familia para que, bueno, que todos tengan la oportunidad de disfrutar. De repente los padres que van más por un lado productivo y los niños también, que puedan tener su lugar de, bueno, de dispersimiento y de que estén entretenidos. Así que sí, vamos a tener como todos los años entrenadores, siempre nos acompaña, entrenadores no, animadores me refiero. Vamos a, siempre la gente de cultura de la Intendencia de Canelones nos está acompañando. Vamos a, bueno, a tener los shows artísticos de este año, la verdad que son muy interesantes, por nombrar a algunos como referencia. Vamos a tener a Larba Noa Carrero con toda su banda, vamos a tener a TNT Los Gauchos de la Cumbia, que nos vienen acompañando y que son también locales. Vamos a tener a Espuntono y Mendaros, vamos a tener a Anita Valiente, vamos a tener después a otros grupos también de Cerrillos, como son Papafina, que es un cuarteto de guitarra que está espectacular como suena. Vamos a tener también a, bueno, otra gente allí de Cerrillos que está metiéndose en el tema de la música y lo hace muy bien, a la gente de tremendo entretenimiento que ya estuvo con nosotros en el concurso de asadores pasado y que la verdad hacen una serie de música que todos conocemos y que está muy divertido. Y bueno, vamos a tener también a un centro de estudios de música, de Cerrillos, que quisimos este año también incorporar esa parte cultural y darle lugar a todos esos estudiantes que hacen cosas maravillosas y con eso vamos a tener un pericón tocado en vivo, a seis teclados y guitarra, vamos a tener una banda de los estudiantes también que se está armando, que bueno, que viene también sonando cada vez más y que bueno, los que estamos más en Cerrillos los estamos conociendo por las diferentes intervenciones que ellos tienen en el pueblo y bueno, queremos darle también un poco más de visibilidad que bueno, que creemos que está buenísimo y compartirlo con todo el público que allí se acerque. Bueno, va a ser el 2 y 3 de marzo, sábado y domingo, es en el predio que estamos acostumbrados a hacerlo, que bueno, gracias a la colaboración de la Sociedad de Fomento Rural Rincón del Colorado que nos permite hacerlo en el predio de ellos y es en ruta 48, kilómetro 8500, aquello que no se den cuenta así, es a grandes rasgos entre las piedras y las brujas, el acceso es espectacular, tenemos un gran estacionamiento, así que bueno, están todos invitados. Walter Hugo Abelenda Nuestro trabajo es defender su esfuerzo. Complicada la situación en los cultivos de verano en maíz y soja, vamos a hablar con el ingeniero Alberto Cruces en instantes. Música